El árbol reverdecerá Sentirte siempre renacer Porque tu amor es la verdad Y un día vamos a llegar Todos juntos con un ser Sonrisa que te alegrará Son las raíces que otra vez Nos volverán a conectar Unidos como alguna vez Y el tiempo se va Recuerda la señal Para pronto florecer Vamos llevando en nuestra sed Las melodías que serán Reflejo de un amanecer Donde podremos trascender Cenizas de un pronto final Donde la luz nos llevará A un nuevo mundo y retornar Donde estuvimos una vez Camino que nos enseñó Lo que ya no queremos más La vida siempre vencerá Nuevos brotes llegarán Y el tiempo será Recuerda la señal Para pronto florecer